30 más 60 cuando son porque 30 más 60 porque uno dice en tiro otro dice el negocio yo así mira sí 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 confirmado no se ve el bulto como ven aquí la pregunta es hacer por central adentro desde adentro o no lo llevamos papaya para hay otro carácter yo creo el debe de otro lugar si no por ello no que es similar yo creo donde que está ese en el el del jean así el que está el que está al bueno yo siempre estoy sin batería no hay bulto negociamos que no usen helicóptero y ya negociamos que no usen helicóptero y ya compadre de ningún lado porque no lo llevamos para la pollera que está en paleto para ir de marcha de entrada y por qué no le pedimos no no fuimos no ustedes quieran no ustedes quieran me damos oh maestro mandemele un saludo a johann y ahora mismo un saludo para joan y para el gringo cual gringo yo no sé quién no sé quién es quién yo no sé quién es quién es quién y quién es más que me tiró a usted le escribió el gringo yo lo que tengo una llamada deja ver dos llamadas perdidas la gente lo que yo tengo ahora me he comido la última tengo que ir a la casa de tan seguro no pero es un número nuevo maestro le escribió el gringo es un número nuevo que dijo que es el gringo lo que te pasa con el hijo mío porque eres así conmigo y gante fue conmigo que tú estás así quien diga que no me da que entiendo ese número agregado y tú sí 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 pero dame ese clave el carro me está escribiendo una gente ahí diciéndome di que hello mister pero por así el gringo como decía una trampa de esa gente no lo coge hello hey mister charlie gringo maestro gringo donde tú estabas metido compadre oh man es un long story usted está bien que donde donde tú me puedes ver yo estoy ahora mismo en un lugar que le dicen pin motel tú sabes de eso pero es un poco público no sé si tú no tienes problema con eso no no es ok es ok el hueso mira el hijo tuyo anda bueno el hijo tuyo yo creo que se murió tú sabías eso dale 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 te vamos para aquí wey wey el gringo apareció el gringo el patrón viene para acá pagará papi motel si si viene para acá viene para acá wey se acabó el relajo es el ese tigre que no puede josear cualquier vaina que necesitemos ese era el contacto de nosotros que no aparecía ya yo no llegué a conocer o no no conoce ahora en verdad vamos vamos a hacer un perímetro entonces aquí vamos a ver según yo escuché los cuentos el viene para rabia eh si el viene para acá el viene para acá lo vamos a recibir aquí mismo y aquí nos va la valida así tanto porfa un perímetro si vamos a hacer un perímetro de una vez hagamos un pequeño perímetro para yo recibirlo por aquí arriba por atrás de esa parecita ahí mismo y tal vez montado un carro maestro agarre suyo maestro que está aquí péteme la llave para ponerlo aquí venga péteme la llave para ponerlo aquí usted puede agarrar y ponerlo ahí atrás ponerlo ahí atrás parqueado y subirse cuatro gente ahí en el o cinco si si subanse cuatro en el carro ahí para que te moja confirmó algo así y viejo maestro parece que va a ser la para de la ciudad al fin que aparece en griego loco si el griego va a mover si él tiene poder todavía porque si él se desapareció por tanto tiempo porque si él tiene poder que no consiga par de bailitas para pegarlo en un aquí cualquier información que nos dé un perímetro vamos allá subanse subanse varios pueden haber varios allá arriba miren allá en esa segunda si tú quieres ellos se ponen allá arriba y nosotros los cuatro nos ponemos en la puerta de los carros y tú te ponía alante del carro con la mano cruzada esperándolo ajá más 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 sí sí de verdad cuidado ahí ay loco me mariani ven acá eh topo llevarito en este carro me mataste loco ya voy al lado del carro que es que no se ponga alante pues ustedes tienen veinte arriba yo tengo toma dame pal dos mil más anota por lo venda no 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 son diez pesos aquí en estos carros aquí vamos a coger una posición dos de aquel lado dos de este lado y él coja entre medio los dos carros no 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 pero venga acá que está arriba el carro pon de al lado es una foto que estoy tirando parece ese gente el gringo no puede ser bro la gringada si el gringo tiene poder todavía más que no tenga acá abajo maestro mandarle cojan perímetro arriba sí 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 vamos allá arriba vamos arriba vamos arriba que estamos todos muy juntos aquí suban que esto está muy llamativo suban ahí los demás montes en los carros que no se vean suban los critales adentro que es que cualquier vaina salen al mago hello mi amor yo vendo una cita para que vayamos de un prontico tú puedes a donde para el hospital ahora mismo ahora mismo porque estoy en una pequeña reunióncita pero pero déjame terminar y yo te voy a tirar a aire déjame terminar y yo te voy a tirar a aire ¿en qué tiempo tú terminas? no tengo claro porque para ser sincero apareció el gringo mmm bo ah no está bien está bien déjame resolver eso y yo te aviso está bien dale dale está bien dime Kenji ¿qué es lo que quiere Ken? maestro va a seguir el robo en pie o va a saber una cosa a la vez vamos a terminar de esto porque esto no se sabe cómo vaya a acabar papá no pagarlo y las dos ahí hicieron yo opino que eso del banco puede dejarlo para de huevo que también el viejo tiene dinero esta reunión la señal estaba sacando a Kenji gente entera que estaba ladrando escuchen para que no salme un tollo porque puede pasar cualquier cosa aquí no disparen hasta que el maestro dé la señal exacto cualquier vaina bobo de verdad y las señales montate 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 en algún carro montate o algo un chaleco un chaleco me puse uno ya ya ready vamos a operar loco en cuanto a lo del robo en verdad vamos a ver que no va a decir este hombre porque esto puede cambiar mucho la situación y si hay una orden ya y el viejo no debe unos cuartos eso al final lo estamos haciendo por el dinero pero si podemos conseguir dinero sin tomar ese riego mejor si si vamos a ver en que termina esta situación que esto 20 veces es muy importante cualquier banco cualquier vaina bobo loco será que sí que el que será que sí el gringo loco bueno ese es loco porque quien más va a ser lo que hay que ver que es un número nuevo si si hay que 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 bueno acá ponemos de jay todo porque que sube fotos y nelly en la y esa foto con esa ala hay que se 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 La semilla La semilla La semilla La semilla No No ¿Y qué es lo que te pasa con el muchacho? A ese que viene Un helicóptero, sí Viene un helicóptero, gente Viene un helicóptero allá ¿Se escucha un helicóptero en la zona? Yo me quedo aquí Creo que él, creo que él Aterrizando Creo que él, creo que él Aterrizando Hay cualquier cosa que pase Yo me voy a pasar para atrás El conductor que da libro yo Dele Pufo ¿Qué te dicen ahorita? ¿Será él? Shhh Ese es él, ¿quién más va a ser? Cállate la boca, coñazo Saludos ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es esto? Saludos ¿Se puede involucrar uno? Ando aburrido Minando xD Soy yo Mr. Charlie ¿Cómo estás, Mr. Charlie? ¿Cómo se puede involucrarnos así, no? Oye, estamos bien, en verdad Mire gringo, si le soy sincero Yo juraba que usted estaba muerto Porque su hijo lo había matado o algo así Porque tanto tiempo desapareció No, no, no Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo Yo he estado tratando muchas cosas De vuelta en casa Y que él entiende Lo que pasa es que él ha estado lidiando con mucha cosa En su casa Yo he encontrado que Uy, ustedes han matado a mi hijo Y He encontrado que Unas personas Que él se entero que Ustedes mataron a su hijo Y de otras cosas también Eso trajo un poquito de problema, por la razón de que él no sabía que él tenía gente que crean en él. Él también ha estado trabajando en otra guerra fuera de aquí, ya que la situación con su hijo le trajo muchos problemas. ¿Cómo has estado? Sí, hemos estado en una pequeña batalla con su hijo hace un tiempo. Pensamos que eso se había acabado cuando le dimos de baja, pero no fue así. Porque después de que le dimos de baja, ahí se complicó la situación de verdad. No sabía que su hijo tenía una mente tan macabra porque crearon experimentos. Andan unos lobos por ahí, no sé si usted está informado de eso, unos lobos mutantes que saltan altísimo, no mueren con disparos. Y tenemos esa pequeña guerra ahora mismo. Yeah, I've dealt with a couple of things like that at home too. Que él también ha lidiado con unas cuantas cosas similares. O sea, usted tiene información de eso, de los lobos que... De los lobos y esa vaina, las mutaciones, los experimentos que ya han creado. As of right now, I don't have any information regarding that, but I'm trying to figure out. Because after my son died, a lot of people came out of the darkness. Sobre la situación de los lobos, ahora mismo él no tiene mucha información. Pero, como le dije, la situación de su hijo le trajo varios problemas y eso ha complicado muchas de las situaciones y muchas cosas a su alrededor. Usted puede ver por el color de su cabello, que en verdad... Sí, ha estado como un poco estresado, se ha estado estresando mucho. Sí, le ha salido un par de canas. No, un par de canas no, él tiene el cabello totalmente blanco ahora. Sí, el tiempo está llegando a mí, pero vuelvo al negocio. Escucha, tengo un par de novedades para ti. Maestro, pero el trabador se parece a mí en el XD. Sí, que tiene unos cuantos juguetes para usted. Mire, yo necesito en verdad algo. No sé de qué tipo de juguetes estamos hablando, pero hace falta algo que sea muy potente, tipo, no sé, un calibre demasiado fuerte, para poder guerrilla contra esos lobos, porque esos lobos descubrimos algo. Ellos sí mueren con los disparos, lo que pasa es que hay que darle mucho disparo. La bala de 9 milímetros no le hace nada. Necesitamos un calibre más fuerte, un calibre magnum, una vaina así. Ok, ok, ok. Creo que la arma que tengo va a funcionar perfectamente contra esas mutaciones. Él cree que la juguetes que él tiene, él cree que puede combatir contra esas mutaciones. Ok. Y sería posible conseguir algo tipo un lanzallamas, que usted lo mande a fabricar y... Podría por lo menos chequearlo, intentarlo. Sí, 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 sí. Um, I'm gonna have some of my guys work on something like that. It's gonna be limited to probably like five, six. Ok. Due to the time. Pero... Él cree que se pueden hacer algunos cuantos, pero que sería un poquito más limitado. Ya de que los recursos para hacer una arma de ese calibre... Ok. Eh... Salen un poquito complicados en el mercado negro. Ok, no hay problema, no hay problema. Cualquier cosa sirve. Ok. Um... Is there anything else you need for me? Maestro, cualquier cosa... Eh... Hay alguna otra cosa que usted necesita. Mmm... Espera, dame un segundito. No, el objetivo es cualquier amenaza de tercero. Estamos aquí en familia, en confianza. Eh... Le decía a mi gente que estén pendientes, porque estamos aquí al aire libre y no se sabe. La policía también anda medio caliente. Eh... Otra cosa yo podría necesitar de ti. Otro... Otro blindado. Eso yo estuve pensándolo hace tiempo. Carros blindados, maestro. Sí, sí, yo estuve pensando eso hace tiempo. Recuerden que lo hablamos. Otro. Ok. Sí, otro más igual. Eso sería posible. El otro es... Está todavía en buenas condiciones. Sí, sí, está en buenas condiciones. Me ha salvado de varias situaciones, pero está por ahí todavía a funcionar. Ok, ok. I'm gonna work on that. Um... I have... The shipment of... The new weapons that... I was bringing to you. I'm pretty sure it's gonna work against those wolves or those beasts. Que... Romano, no, nosotros con dobre gama. Primero va a comenzar a traer ante el cargamento de los... Ok. ...del armamento que puede trabajar contra la inmutación. Eh... Pero que... Primero lo trae... ¿Domá demasiado, gente? Eh... Para ver cómo funciona. Hay otra cosa, ma. Me gustaría que, por favor, no se desaparezca así, porque... Es un poquito desesperante cuando... Intento contactarlo y... Tanta vaina, tanta guerra... Me vi sin opciones, real. Agarré a mi gente y la recogí y nos recogimos de la calle por un buen tiempo, porque se puso demasiado complicado también. Hay uno aliado de la gente que eran de su hijo, llamado la OTAN. No sé si usted ha escuchado de ellos. Yes, yes, yes. I have. So, when my son died and I got the news... I came to verify for myself... About... If he died or not. Cuando... Su hijo murió, él... Eh... Revisó para investigar y saber si fue verdad que su hijo... Si murió, sí o no. And when... When that happened... In my city... A lot of people inside my organization... And everything rebeld against me. Y cuando eso pasó, mucha gente... Eh... De a donde él viene... Puede ser un blindado con torreta. Puede ser que no podemos poderle demasiado, ¿no? Porque pensaban que fue él que lo hubiera hecho. Ok. Yes, yes. It seemed like my son was working behind me to take over everything. And I guess when I gave you everything to control the city, it made it even worse. Que... Cuando... Él no sabía que su hijo estaba planeando básicamente quedarse con todo. Sobre lo de... Lo... Con lo de él. Y que cuando él te entregó todo... Eh... Eso hizo la... Complicó mucho la cosa. O sea... Si, yo entiendo. Eh... No, no, but... Regarding to everything else that you need... I will be here more often. I cleaned up on my city. It's time to help you clean up on this side as well. Que... Él ya va a estar más seguido por aquí. Ya de que él... Muchos de los problemas que él tenía en su ciudad lo... Pudo solucionar. Ahora él viene para acá para tratar de... Tendrá el virus. Yo no creo que él tenga el virus. No, en verdad hace falta eso y se le agradece. Eh... Tenemos un negocio pendiente en realidad en cuanto a los que hablamos del dinero. Yo tengo que sacar una cuanta cuenta y... Y hacerle llegar... Un efectivo. Correcto, correcto. Pero, como usted no estaba en la ciudad, ese tema no... Me lo tomé a la ligera. Pero eso lo tengo pendiente. No, no, no. Es ok. No necesitas preocuparte sobre eso. La gran cosa ahora es que tú y tu familia están seguros. Y tenemos que lidiar con lo que está pasando con los seguidores de mis hijos. Y que no te preocupes sobre eso. Que... Lo primero es que la familia tuya esté bien. Y que ahora vamos a solucionar con los problemas que estamos haciendo aquí sobre esta ciudad. No hay problema. Gracias de verdad. Me gustaría saber si... O sea, para cuándo llegarían esos nuevos juguetes. Más o menos. Bueno... Later today... You'll be receiving them. Um... At about... Let's say... 30 minutes or so. I believe they should be arriving in helicopters. Eh... Posiblemente como alrededor de algunos 30 minutos ellos van a llegar por el cotron. Ok. O sea, pero la entrega sería hoy o sería mañana. Porque imagino que usted tiene que verificar ese cargamento. O sacar lo que va a sacar para mí. Eh... Sería para... Sería para hoy. Damn. Creo... Creo que... Creo que le pasó algo ahí. Sí, le di un dolor de cabeza. Damn. Le dolió la cabeza. No hay problema. Vamos a esperar que él se tome su medicamento y que... Claro, claro, claro. Ay, ay, ay. Güey, gente. Gente. Estoy feliz. Y yo veo que... Estoy feliz. Su vida se le ve un poquito estresada ya que... Veo que ha perdido un par de pelo en la cabeza. Sí. Cuando tú mencionaste lo de la cana yo ni quise hablar de eso, pero... Estábamos lidiando con... Cada quien tiene su batalla. Cada quien tiene su batalla. Eso se entiende. Sí, no solo yo, sino mi gente. Mire, le voy a hacer unas... Pense dos o tres de aquí del carro. ¿Cómo estás? 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 Yo tengo un champú por ahí que le dicen el champú moringa. Si usted quiere... ¿Champú moringa? Si se lo puedo traer. Pretárselo así. ¿Volvió el patrón maestro? Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que sí. Que ayudaría ese champúsito. Ese... Da como el espíritu de canela. ¿No quedamos aquí? Sí, es verde. Usted se lo pone y es de muchísimo, ¿verdad? Pero... ¿Vamos a mantener el perímetro? Porque eso le hace crecer... Hasta los trocos del perro. Oh, oh. Hey, este hombre habla español. El que habla... El que no habla español está... Oh, 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 yeah. Ah, ok, ok. I understand Spanish. I don't know. ¿Qué dices? Eh... Si, no se preocupe. Yo le entiendo, caballero. Oh, ok. Thank you. Sí. Súbanse en el carro. Súbanse en el carro. Que están creativos ustedes. Ok. No problem. No problem. No problem. Si no ven... No hagan muchos movimientos, maestro. Porque ahí viene el cargamento, Javi. Javi. Mire ahí. Cállate, coño. Mire ese tipo de aparatos. Y cuando... Esa era su forma final ya cuando llegaron aquí a la ciudad. Hay varios. Lo que pasa es que déjeme verificar. Cállate, coño. En unos mensajes. Déjeme descargarlo, pues. Hay varios. Hay otros que son... Todavía más fuertes. Son unos lobos. ¿Alguno de ustedes tiene fotos de los lobos ahí? Eh... Yo sí, sí. Lo único que tengo es un recuerdo cuando me abrió la mano. Ah, va. Dicen, déjeme ver eso. Déjeme ver eso. Pero es verdad, sinceridad, es una vaina fea. Sí, pero usted no sabe nada. Mira. Ahí es mi madre. Abajo, no, no. Ahí abajo, no. Ah, míralo aquí. Mire esto. No es que le esto. Ah, mire aquí también. También. Sí, mire aquí. Hello. Sorry about that. Yeah, he was showing me some of the, um, creatures that they have been experiencing over here. Oh, okay, okay. Ah, ya le enseñé ya. Listen. I got the, the guys coming over here with two of the new equipment. Eh, que él está trabajando entre a la persona que tiene el equipamiento. 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 Si ustedes pueden esperar un poco. Just to make sure, uh, at least I give you guys something new to work with right now. Que él, eh, quizás no sea todo, pero él quiere por lo menos traer algo que al, al ser tan rápido, que por lo menos ustedes pueden trabajar con eso. No, no hay problema. Si él, si, o sea, si no quiere entregar algo alante, lo recibimos y ya lo otro lo trabaja con tiempo. En realidad no hay prisa. Lo importante es que ya apareció. Of course, of course. If I'm not mistaken, that helicopter should be one of my guys. Creo que escucha una aeronave. Sí, eso. El helicóptero debe estar llegando ya pronto. Sí, sí. Eso, eso. So how have you been when, when it comes to the cops and everything in the city? Everything under control? ¿Cómo usted ha estado trabajando la situación sobre la policía? Lo veo, estoy bien techo, no lo veo. ¿Todo bajo control? Bueno, todo bajo control. En verdad tuvimos un percance, un choque con la policía. Por eso fue algo que lo solucionamos. Y fue gracias a la misma gente que son asociados a la gente que era de su hijo. Que nos tendrían una trampa. Como tuvimos en guerra, hay códigos de esa que en la calle que no se rompen. Si tenemos una guerra directa de calle, la policía no hay por qué involucrarla. Ellos nos tendrían una trampa y nos llevaron la policía a su mansión el día que estábamos batallando. La policía no nos atrapó, pero nosotros no inventamos una buena excusa y salimos limpios. Simplemente nos pusieron en observación, pero fuera de ahí está todo bajo control. Las organizaciones de la calle bajo control. Lo que sí se nos escapa de la mano son ya esa gente que andan con corlobos y vainas mutantes. Eso va más allá del poder de nosotros. Eso es ya magia negra. ¿Has esto afectado a la ciudad muy mal? ¿Puedo repetirlo de nuevo? ¿Pero? El helicóptero trae un regalito para nosotros. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde está? No lo veo. Arriba de nosotros. Hay el gringo, mi patrón, mi papá el mejor. El gringo es el mejor patrón maestro. Solo vainitas va a darle a ADC. Tú estás loco. Es el mejor león paí. Vamos a ver qué es lo que él va a traer ahora. ¿Qué ustedes creen que él traiga? La luz, no. ¿Se fue la luz porque amaneció o fue? ¿La luz se fue porque amaneció o fue, gente? ¿De las 200 balas? Pero van acá por ese helicóptero. Está como... La gente viene bajando ya. Si, hay personas dentro del carro. Ahí está mi gente. Ok, ok. ¿Vamos allá? No, no. They're going to come bring it over here. Ok, ok. Es safer. I see... You're losing a couple of hairs. Your hair... Ah, sí. Ah, mi cabello. Sí. El estrés. Lo mismo que está pasando con ustedes. Ah, gracias. Oh, boy. Enseñale muchachos. También miren cómo están ellos, miren. Oh, oh, boy. Wow. You guys work really hard with this. Good morning, good morning. I'm good, I'm good, I'm good. How are you guys doing? Yeah, everything. Great, 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 great. Ya yo soy traductor ya con todo el tiempo que... Ya, he, he's my boss. Yeah, ya, ya. You're ready to go. Yeah, ya, ya, ya. Everything has been great. You guys like this guy? Yeah, he's my boy. You like him? That's my boss. Yeah, I like... I don't like it. He's ugly, he's ugly. I am from, I am from... New York, New York. He's ugly, he's ugly. You're from New York. New York. You're from New York. Eh, eh, I am from Miami. From Miami. From Washington. Yeah, I am, I am. Es bueno, es bueno. Hay una buena vida, mucha dinero, mucha gente. ¡Sí! 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 ¡Dale para allá, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien en Miami! ¡Muy bien verlos! ¡Tú eres de Miami, hablador! ¡Lengua larga! ¡Tienes de Miami! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Están llamando hoy los niños! ¿Qué hablador? ¡Si te quiere! Me dice que he de Miami. Me dice que es de Miami. Creo que ha debería ser un tipo de... ¿Me desea que te déjame? Derejame a los demás sms. que es la pistola que comenzamos a crear allá que esa vaina yo cree que los mutantes tienen un tipo de escudo que lo hace inmune a los tipos de balas regulares que ustedes usan con este prototipo te va a poder dispararle para quitarle la protección y con las armas regulares poder dispararle y ellos se convertirán como en fuego son esas son como una bala explosiva no 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 so this takes down the shield for example this only works on human a much I said out with my friend que esto quita la protección que ellos solamente le quita la protección que usa ellos le dicen que eso no trabaja en humanos que es una vaina para darle a los locos esto no trabaja en humanos que usted puede ver y él me puede disparar y no me hace ningún tipo de efecto no hace nada de los humanos lo que vas a usar es el único prototipo que tenemos voy a mostrarles una vez ay mi madre eso no llamó a la policía no le hace nada a los humanos si quieres probar con uno de tus chicos para que puedas asegurarse de que funcionen eso no se han desayunado va y yo pruebo con ellos y les da un mareo recuerde que viene la policía creo si no 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 yo creo que deberíamos probarlo con más tiempo ya correcto correcto esto es solo un prototipo después de que los disparas con esto puedes usar tus balas regulares ok esta pistola es solamente para quitarle la protección que ellos usan y ya que cuando usted le disparen y se lo quiten el armamento que usan ya le podrán usar balas regulares ok, solo le quita la protección y después la bala le hacen efecto exacto damn esto es para ti gracias, gracias esta pistola es solamente el único prototipo que existe ahora esta ahí una sola nada más solamente una sola damn no 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 si no 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 si no 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 son un poquito pesadas. ¿Le puede pedir ayuda a su compañero? Sí, sí, venga acá. Recoja eso que está en el piso ahí, que esas son una bala de esta vaina. Esas son una bala de esta vaina. Con esto que vamos a lambernos a los lobos y a los anunnaki. Eso pesa demasiado. ¿Ya le cabe? ¿La cogió toda? Sí. Perfecto. Bueno, eso sería todo. He escuchado mucha siren y cosas así. Parece que la ciudad está caliente. Así que voy a tomar. Está escuchando que la ciudad está un poquito muy caliente. Escuchando muchas sirenas, el policía se va a retirar por ahora. Pero que se cuide y que cuide mucho ese prototipo, ya que, como le dije, es el único que existe. Eso yo lo voy a cuidar con mi vida. Cuente con eso. Que él va a preparar el otro vehículo. Lo va a mandar a hacer hoy ya para que comiencen el proceso de crearlo. No hay prisa con eso. Ok. No se pierda. Yo entendí ese ching ahí. No se apuren. Ese ching ya estamos aprendiendo. Algo tú yo vas a aprender, maestro, con tanto... Claro, claro. Claro. Cuando te digo al chico que vive en Miami, voy a visitarlo algún día. ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Tú lo vas a visitar para Miami? Sí, sí. Tiene que mostrarme su casa. Rubio, venga acá. Rubio, venga acá. Venga, que el gringo quiere que usted le dé su dirección de Miami que lo va a visitar. ¿Qué parte de Miami que usted vive que él lo quería visitar? Yeah, Miami. ¿Dónde estás vivo? ¿Dónde vas a visitar? Cuando me hacen negocio que yo voy a visitar, voy a visitar. No beach. No beach. No venta, S T. NW. No beach. 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 Sí, al lado de la frisura de la niña de ahí. Alright, alright. No worries, then. Oh, oh, that's my cue to take off. Sí, cerca de la Ya él sabe, ya él sabe. No, por gracia, de verdad. No te puedo pedir más. Con eso que tenemos, ya resolvemos. Y la situación está caliente, vete. Te recomiendo que te vayas. Gracias, trata de no perder. Take care, take care. Good night, good night, good night. Take care, I'll come to you soon. Ya, ya, ya. Y otra en el hospital que se está volviendo para acá. Hola, Javi, ¿cómo estás? Me encanta tu contenido, bro. Sigue así cara, sonriendo con ojos grandes. Déjame pasarle mi uncia a uno de ustedes. Código ese y código tú. Y el arma esa. Están por la parte de arriba ellos, pará. No, pero déjame hablar con ellos, pará. Toma, toma, toma. Tira, mira, no lo pides, que yo lo hago ya en el vito. Pásala, pasa, pasa. Y el arma esa, ten cuidado. Ay, viene, 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 viene. Tengo la polia aquí arriba. El hueso, caballero, ¿cuál de esas armas? Buenas. ¿Cómo estamos? Ah, no, lo que pasa es que vimos unas almitas por ahí nosotros. ¿Cómo está? ¿Todo bien? No, arma no. ¿Qué pasa? Es una equivocación. Todo bien. Estábamos aquí en una reunión, era, con la gente de impuesto interno y vaina. Ah, ok. Mamá, es una recomendación, por favor, caballero. Cuando hagan su reunión, asegúrense de que los helicópteros no los parqueen en los, aquí en los parcamientos de los civiles, porque ya saben que puede haber un accidente. Sí, sí, claro. O sea, como ellos son gente, tú sabes, de impuesto interno y vaina, y de allá, y del gobierno, de la gente poderosa. Yo lo que ando en carro, yo fue en que se paran ahí, yo pensé que eso estaba permitido. Por eso yo imagino que saben lo que estaban haciendo. Ok, perfecto. Para ver que si ustedes ponen sus multis, que le dan seguimiento, porque yo nada más viviendo cobro impuestos, yo cobro impuestos a ellos y multis, vaina. Eso. Ok, perfecto. No, pues disculpe la molestia, no estamos... How did you deal a mi novia que le damos? Gracias, a mí me gusta que usted es tan activo así, cuidando a uno, porque uno es sin de seguro, porque los delincuentes están duros en la calle. A mí me han atracado tres veces hoy ya. ¿Tres veces? Sí, en garaje a un par de veces, me han virado ahí. Ah, no, no se preocupe, porque ya tenemos activa la policía ahorita para que empiecen a cuidar los civiles. Vamos a poner algo ahí para los refrescos, para que ustedes se beban un par de refrescos ahí entre ustedes. No, es necesario, maestro, usted sabe. Yo hago mi trabajo. Ustedes se reparten eso ahí para los refrescos, tranquilo. Dele, muchas gracias. Dele, también. Disculpe la molestia. Un abrazo, se cuida. Igualmente. Vamos. ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema? Yo le repartí para los refrescos 25 mil. Ok, ok, ok. No problem. Usted está duro, maestro, ¿eh? Así me gusta ver los refrescos, para que no se le termine el caipero. ¿De quién es este carro? Déjame ver, no 25, 14. Es el mismo. Ven, ven, para darte la llave. Yo estoy en serio. Aquí está toda la vieja ahí milando. Espérate, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Guarde las armas, guarde las armas. Aquí atrás. Sí, que está atrás este carro, que se tiene que apiar. No importa, pero ustedes están desarmados, ¿verdad? Caneca. Sí. Espérate, espérate. Dame mi tola. Dele. Ahora no. Dame el tola. 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 Ven, pate la llave. Ahí está. Yo la tengo, la llave. No me lo digas. Vámonos, vámonos, vámonos. No hagas muchas vueltas. Nelly, ¿qué pasó con Nelly? ¿Dónde está Nelly? ¿Qué hace uno? Vamos, 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 vamos para la casa, para la casa uno. Sí, yo tengo dos órdenes. Sí, eso va a ser ya para repartir para mañana, porque vengan para mostrar esto que nos trajeron. Para explicarle a los que no escuchan y eso. Ay, se murió un muerto. Se murió ese muerto. Ya, chaval. Ay, maestro, escúcheme. Escúcheme. Llevalo al hospital, vamos, llévalo al hospital. Pero usted, usted, usted no, usted no tiene freno. Diablo, mano. Ay, ay, ay. Chocado por irme a comprar. ¿Usted fue el que se atravesó esto? Está bien chocado por ahí en vía. Ay, está bien chocado. Y la próxima la dejamos tirar. Sí, bien chocado no, que ahorita van a ir a poner una demanda a uno, llevan ese hombre ahí. No, le boté una foto, le boté una foto. Dale dos pesos. Mira. ¿Tú sabes cómo le dicen a ese? Chiqui Brici. A mí no me importa, es que lo batíe, porque le dijo un ron. Chiqui Brici le dicen a ese en la calle, maestro. Ay, estoy rulay, la pente dando vueltas. Ay, pero mira, tiene un... Dame, la llama el rubio aquí. No. La llama el rubio aquí. ¿A mí? No sé, ¿a cuál es, cuál es, rubio? A la de los muñorros. Vámonos. Vámonos. Me acordé. Mira, esas mujeres, esas mujeres querían decir que no. Me robaron esas mujeres, una tola. Y... Dos semanas agrade, ya lo veo. También nos van a retar ahí para hablar con ellos. Dígale que con un 10% le vamos a entregar a eso. Que tengan dinero en la mano. El dato ready. ¿Tiene qué dinero esto? Las mujeres tienen todo. El viejo, la de viejo es corta, la de viejo. ¿Qué quieren las mujeres? Las mujeres quieren 10 gloves y 10 chalets. ¿Y qué quiere el viejo? El viejo es 4 gloves con todos esos esos para pagarle todo el dinero que no debe. Ah, ese es bueno. Hay que pagar ese. Habla de pago, ¿eh? Ok. Y las mujeres que lo que quieren... Perdón, los One Red. Ahora los voy a llamar. Porque estaba en una reunión y no podía hablar. ¿Me entiendes? Para no interrumpir, ¿me entiendes? Mira ahí. ¿Me entiendes o no? El mejor R de Javi. Miren esto. Deme ahí, ahí, ahí. Ay, cuidado. No disparé jamás. No, no. Yo no voy a disparar a esto, gente. Miren, para explicarles. ¿Dónde están los otros? ¿Estás seguro que eso no hace nada? Javi, saludos. Saluda, Ángela. Dile que yo la amo mucho. Ay, no pégame. Yo no quiero sentir que... De nuevo no sé si hace ruido eso. Si los poli escuchan el ruido y llegan o qué. Pero... Pues no lo pruebe aquí. No lo pruebe aquí. Igual de eso. Igual de eso. Sí, el punto es... El punto es, gente, para que ustedes entiendan que en el momento que nos entregan, le quita el chaleco a esa gente, a esa vaina, a esos mutantes, y ya las armas, las armas sí le hacen efecto a la bala. Le quita como la protección que ellos tienen. Porque a ellos le gustan un líquido de aceite de coco del ermitaño, que a la bala no le penetran. Entonces tú le quitas el líquido. Lo vuelve inmune eso. ¿Eh? Pero ¿por qué tiempo lo beberá inmune? Hay que ver, loco. Hay que probarlo. Entonces ya nosotros no podemos tener miedo a la hora de pelear con esa gente. Le teníamos miedo. Pero ya tiene que andar uno con esto y los otros rellenando plomo. Ya tenemos lo que necesitábamos para planear un ataque con esa gente, porque nos salíamos. Nos salíamos ahora mismo con esto. Uno le da un fundazo y ya esa vaina le quita el aceite de coco del ermitaño, que ellos se untan, para que la bala no le den. Déjame verla bien a punto otra vez. Eso es como una pistola de choque. Tira una onda de choque. Eso parece un arma sacada como de la época de los Meigs. Sí, no le hace daño a ellos tampoco. Eso le quita la protección que ellos usan. Eso no hace daño. En un momento tú no lo matas, ni le hace daño a nadie, ni a la gente, ni a nadie. Esto es una malequita el aceite de coco del ermitaño que ellos exponen. ¿Quieres de una prueba ahí, maestro? Venga, venga, yo voy a hacer la prueba, yo, maestro, venga. Pero ¿y dónde se fue? ¿Diablo? Ay, pero se como una cárcel, una vaina. ¡Wow! Una vuelta, la choque, una cárcel, una semilla. Tengo miedo que lleguen los muros para acá. Ey, maestro, vamos a salir a entregar eso. Es que son demasiadas cargas, maestro, para entregar eso hoy mismo. Y más que las bonitas calientes a la calle, dígale, tírales. Así tonto, prepárame eso hoy mismo y tenlo a cuarto en una cabezita para entregarlo mañana a primera hora. ¿Sí oye? Si no mueve el cartucho de eso, maestro, venga para que lo guarde. ¿Que lo guarde qué? Eh, te lo guarde, ellos me están diciendo que ellos no tienen mucha ropa sucia. Pero yo quiero mencionar que si hay una forma de que ellos se lo lleven en efectivo. Se le puede, no, con efectivo limpio no, se le puede quedar ADB. ¿A ti tanto dijo que se iba a costar? ¿A ADB? Sí, que queden ADB ellos. Ok, pues yo le voy a decir, pero no entiendes. Y eso lleve un maletito y que dinero me entiendes, TOC-LIN. TOC-LIN, no, POTATO. Dígale a sí mismo y dígale que a primera hora mañana que estén con TOC-REDI que eso va a ser lo primero que vamos a hacer cuando nos despertemos. Oye, 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 pero usted tiene un parámetro. Oye, pero oye.